¡No, no, no! ¿No estás afirmando eso? Sí, habría que ser ingenuos para creer que no es así, ¿verdad? No, no, no te asustes, Marquitos, solamente dime, ¿lo estás afirmando? Sí. ¿Tú has lanzado un spot? Sí. ¿Con un disco terrónica a Verónica? Sí. ¿Tú lo estás afirmando? Es que no te he escuchado, ¿afirmas eso, sí o no? Sí, claro. Ah, ok, muy bien. Tú sabes que lo que acabas de decir podría ser motivo para que se demande por difamación. Este spot lo han editado y lo han lanzado por su cuenta y estoy seguro que es el enemigo, porque yo jamás lanzaría un spot de esta manera. Es más... Pero usted sale en el spot. O sea, ¿usted me dice que ese spot en el que aparece usted no contó con su aprobación? No. Es el que tú dices de terror y que etcétera no lo hemos lanzado nosotros. Pero sale usted. No lo hemos lanzado nosotros. Por eso te digo. O sea, usted aparece, usted va y lo graban haciendo show y de ahí sale y no es suyo. O sea, mira Martito, tú puedes decir lo que quieras y eres libre de decirlo. El que aparece ahí, el que aparece ahí no es usted. No hay medias tintas. Tienes que decidirte. Muchas gracias.